En Durango, son 320.000 mujeres que participan en la fuerza productiva del Estado, muchas de ellas con salarios hasta un 20% más bajo que los hombres, y lamentablemente sigue conociéndose en forma extraoficial a abusos en su contra. Señaló Israel Sotopeña, secretario del Trabajo y Prevención Social en el Estado, quien hizo un llamado para que las empresas se solidaricen con el movimiento Un Día Sin Mujeres, convocado para este 9 de marzo. Son alrededor de 320.000 mujeres las que realizan una actividad económica en el Estado. Y todos nos debemos de sumar y hacer todo lo necesario para garantizar su libertad de manifestación, cual fuere, y a su vez todos reconozcamos que es necesario apoyarlas y darles todas las facilidades para que se manifiesten. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo el llamado.